Pa' lo bonito, pa' lo es Eh, pa' lo bonito, pa' lo es Eh, pa' lo bonito, pa' lo es Eh, pa' lo bonito, pa' lo es Lunes, lunes Jajajaja Puesto de cabeza Ahí va, Cotito Para vos, para vos Puesto de cabeza Puesto de cabeza Una botija, a mi tabi Pa' lo, pa' lo, pa' lo Pa' lo bonito, pa' lo es Eh, pa' lo bonito, pa' lo es ¿Qué saben esos pibes de música? Mirá lo que es esto Escultan toda esa música nueva Los reguetones, todas esas cosas Es siempre lo mismo Ponen un órgano ahí, le ponen los sonidos Y ya está, eso de los reguetones Ay, no, estos son modas, qué va a ser Ese otro que pone el Pendry El otro ¿Daisy Jetta? Jetta, es Jetta. No, ¿cómo Jetta? Va, ve acá arriba, hay doscientas mil personas. Pero David Jetta es uno de los seis más reconocidos. Doscientas mil personas va a poner un pendrive y todo el mundo, ¡ay, mirá lo que hizo, mirá lo que hizo! Sí, dos grabados. Usted tenía una orquesta, ¿no, Montes? Consíganse un trabajo digno. Montes, Popote, mi reina. Usted tenía, claro, tenía una orquesta, ¿no? Yo tenía orquesta, pero además fui de Shockey yo. Pero de Shockey de lo de antes. De Shockey de lo de Shockey. Me agarraba los discos, ¿eh? Los discos de pasta, los discos de pasta y de vinilo, se mezclaba ahí, hacía los bailes, ¿no? Como ahora que ponen un pendrive. Escuchame. Vas a decir a mí. ¿Eh? Diz Shockey era yo. Estaba Lulo, estaba Artur Martin. Estaba yo. ¿Te acuerdas? Vos ponías la púa para la canción. Gol. Yo te hacía los enganches con los discos. Sí. En la época que el Rodri todavía acababa el uno, no, lo había nacido todavía. Claro, Rodri. En el año 40. Bueno, qué lío que se armó con eso de los cánticos de la barra brava, esto que cantan y daba. Yo no puedo creer. Gente grande, ¿eh? Gente con una buena óptica, como el caso de Rublio, que ve bien las cosas. ¿Cómo va a andar cantando todas esas cosas? Además son todas pavadas y se las copian a los argentinos. No, pero tenemos más. Por lo menos un poquito de creatividad. Hacé la tuya, querido. ¿Eh? Todo con el bombo ese con un platillo arriba. Eso es argentino. Allá se toca así, viejo. Acá tocamos el otro bombo, vieja. Y bueno, y el otro también cantó, del Colac, también cantó Cosa Fea. Cantar Cosa Fea es asunto grave. Antes de decirla, boquita collave. Y ahora están ahí, la justicia, todos, pa, pa, por cantar esa gilada. Yo no puedo. Parate, nunca le pasó a Montelón. Jamás. Señores, el expresidente Mujica viajó a Argentina al acto para celebrar el 38 aniversario de la democracia de aquel país. ¿Eh? Un acto que celebraba la democracia, pero estaban solos los kirchneritas, no había ninguno de otro partido. Es muy raro todo. Bueno, Argentina en relación por el 38 aniversario de la recuperación de la democracia en Plaza de Mayo, ante miles de personas. Allí asistieron los expresidentes Ignacio Lula da Silva y José Mujica. ¿Sabe que Bolsonaro se enojó por ese encuentro entre Alberto Fernández y Lula? ¿Ah, sí? La cumbre de Mercosur iba a ser presencial en Brasil y de pronto dijeron, no, 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 lo vamos a hacer, vamos a hacer virtual. Chao. Que no venga nadie a ver. Es tremendo. Y en una Alberto Fernández que estaba ahí. Quiero agradecer primero que nada al Pepe, a nuestro querido Pepe. Era Pepe y el Pepe estaba... Dormido. No estaba dormido. Para mí que se me alinten... Estaba como... ¿Mirando para adentro? No, estaba como mirando para adentro, como dice el cat. Ah, estaba mirando para adentro. ¿Sabés lo que? Estaba soñando. No, estaba más dormido que yo. Bueno, estaría cansado. ¿Eh? Tienes derecho a estar cansado. Esos actos están largos, claro, por ahí. ¿Cómo no podés, papá? ¿Cómo no voy a tener derecho? Además, me levanté temprano. Me hicieron levantar temprano para cortarme las uñas. Porque si no, no me dejaban subir el avión con elementos portantes. Más el Alberto Fernández, que es un bodrio, hablando vos. Se duermen todo el mundo. No jodas. Y la que se calenté... En realidad, yo sabía que fui... ¿A qué? A comprarme unas croas allá que están regaladas. Claro. La que se enojó fue Bianchi. ¿Por qué? Claro, dijo, perdón, perdón. Esa de dormirse es mía. Y la tengo registrada en la GAU. Bien de la izquierda. Apoderarse de no respetar la propiedad privada. Esa dijo... No, ¿sabés que Bianchi increíblemente habló en Twitter de este tema? No, joró. Te juro. Y dijo que quede claro que no nos representa este señor. Por dormirse. Por bujico. ¿Qué querés? Tiene 85 años. La haces ir ahí a un bodrio de eso. ¿Sabés lo que es escuchar una hora, Alberto Fernández? Otra que dormirte. Bueno. Salud, chiquilines. Salud. Salud para todos con agua. Así que... Esta agua es espectacular. Esta es el agua de mi vida. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá. ¿Qué hace? Se me gusta. No hagas fondo blanco. No hagas fondo blanco. La calle Pou. ¿Qué pasó? Viajó a Catar. Sí. Hoy hablaban de Catar con Bustillo, por supuesto, con el Busti. Con el Busti. Con el Busti. Qué confianzudo. Sí. Viajá a Catar en busca de la ampliación de mercados para el país. Eso es muy bueno, chiquilines. Ampliar los mercados. El presidente se reunió este domingo con el Emir Al-Zani. Retornará a Uruguay este martes. Mañana vuelve el presidente. Y viste que en Catar, como decían hoy, que no se pueden... Están prohibidas las manifestaciones de afecto entre gente del mismo sexo. Vos los podés tener... Entre hetero también, ¿eh? ¿Sabías? ¿Ah, sí? Sí. No pueden darse besos ni agarrarse la mano también entre... Yo había leído que era solo entre personas del mismo sexo. No, sí. O sea, ahora están las declaraciones. Hay una controversia por las declaraciones que hizo de no hacerse las demostraciones de cariño entre dos personas del mismo sexo, pero entre hombres y mujeres también. Igual no pasa nada. Si te agarran, por ejemplo, en demostraciones de cariño, te das un beso con tu novio o lo que sea, no te pasa nada. Tenés de cinco años de prisión hasta la ejecución. Ah, sin querer. No, no, no. Es suavecito. No, no se puede. Ah, claro. Para la ejecución ya tenés que besos y meter manos. Y meter manos. Ah. Me imagino en la calle diciéndole a Agustillo, Agustillo, no me vayas a abrazar, ¿eh? Que vamos todos en casa. Las mujeres nos pueden mostrar los hombros, tienen que tener la pollera por debajo de la rodilla. Los hombres no pueden usar calzas, tienen que usar pantalones flojos. Ay, hombre, tú usas calzas. O sea que los chupines de coco no corren. No van. No corren en casa. No. Para nada. Mirá vos. Yo iba a rematar con otro, pero dejémoslo ahí. Iba a utilizar chupines, pero él iba a cambiar una cosita de nada. Arrancamos así un lunes. Y viste que al final la calle adelantó el viaje porque iba a ir en noviembre, para aprovechar a mirar Uruguay en el Mundial. Porque se hace el Mundial allá. Claro. El tema es que vaya a Uruguay, ¿no? Por eso, visto las cosas, dijo, mejor vamos a... Vamos ahora. Vamos ahora y aseguramos el tema, le dijo Busti. Ya. Poné las milanesas en el táper y vamos ahora, le dijo. Busti. Bueno, Diego Lugano. Es Brasil, pero Diego Lugano juega en San Pablo, no hay sangre. Bueno, es obvio, dijo, que los referentes del fútbol damos opinión a los dirigentes sobre el entrenador de la selección. Porque le preguntaron, ¿ustedes le preguntan? Sí, sí, dice, ¿cómo no? En una entrevista a Sport 890, el tatá dijo eso, dice, y claro, ¿y a quién le van a preguntar? ¿Al panadero de la esquina? Dijo Lugano. Y sí, tiene razón. No, el DT lo elige igual Ignacio Alonso. A ver, le digo el capitán. Igualmente, una cosa es preguntar y otra cosa es participar en la elección del entrenador. Por eso. La cosa es preguntar una opinión. Y otra, bienchi, bienchi. Es tomar la decisión, ¿no? La decisión de bienchi, bienchi. La toma Alonso, ¿no? Pero, ¿participaron? Bueno, a mí me piden una opinión. ¿A quién quiere que le pidan? ¿Al panadero de la esquina? Todo es solo una opinión. Y si no están de acuerdo con la mía, bueno, un codiño en la boca, algo. ¡No! Bueno, no sé si a todos los referentes le consultan, pero a Lugano capaz que sí porque... ¿Por qué? Es un entendido en el área. ¡Claro! Bien, hombre. ¡Guarango! Muy bien. ¿Cómo que guarango? ¡Qué fino, qué fino! Está fino hoy. Bueno, sancionan en Estados Unidos a un pastor protestante tras aparecer como drag queen en televisión. Un pastor protestante... Una vida multifacética. Sí, sí, un pastor... Fue expulsado, fue expulsado de su... Fue expulsado de... Fue expulsado de su ministerio y de su iglesia tras una breve aparición televisiva como drag queen vestido con una gran peluca rosa, una malla de netejuelas, botas altas de tacón, un crucifijo colgado al cuello, lápiz labial, sombra de ojos púrpura. No le faltó nada. Me encanta. ¿Qué lo tiró? A ese barro. A mí también. Que lo haga bien, lo que le haga... Claro. Ese es fantástico. Lo aplaudo. Pero, escuchame, si el cura fue así, el monaguillo estaba en valla dos pies a por la ley. Se armó un lío y lo sacaron a todos. Pero está en el estatuto que no puede hacer esas cosas, que está mal. Yo sé, yo sé. Viste cómo son las religiones, cada una tiene sus... Exacto. Lo hizo para captar adeptos, como dice bien nuestro señor director, pero se armó un lío y lo echaron todo. Él, sin embargo, no se arrepiente. Dijo, si querés implicar a personas diferentes a ti, hay que ir al encuentro de ellas. ¿Entendés? Dale, cura, querías disfrazarte de drag queen y encontrarte las cosas perfectas. Como me pasó... Ah, les voy a contar. A mí me pasó una cosa parecida. ¿Qué le pasó? ¿De drag queen, sí? De drag queen, no. Yo no. Pero yo le escribí a una murga y lo hice disfrazar a todo de drag queen. Pero no. Pero a mí me pasó que yo hice un personaje en una murga que tenía que hacer de mujer. Pero no de mujer así vestida, sino de mujer en baby doll tenía que hacer. Me lo escribí yo mismo. ¿Qué? ¿A qué las ganas? O sea, si te agarra Freud. Si te agarra Freud. Entonces, ¿qué pasa? Me tuve que... Ni Freud me agarra a mí. Tuve que ir a una casa de ropa de lencería a comprarme el baby doll. Ay, qué divertido. Entonces fui, voy al coso, además hace muchos años. Hoy, como estoy acá, soy mucho más conocido. Claro. Todo el mundo me conoce, pero en aquel momento no. Entonces yo fui y le digo, sí, ¿qué va a llevar? Me dice, todas mujeres, en lugar de ahí en el centro, el más conocido que hay. Bien, le digo, un baby doll. Me dice, ¿qué talle? Como para mí, le digo. Qué demás. Y la tipa dice, está, perfecto, mira. Agarra y dice, este puede ser su talle. Triple XL. Triple XL. Lógico. Bueno, démelo. No, no, pruébeselo, me dice. ¿Cómo lo va a llevar así? Después no tiene que cambiar. No, está bien, pruébeselo, me dijo, pruébeselo. Y allá estaba en el probador. Ay, qué demás. Me saqué todo, me pongo el coso. Ay. Y un mono peludo, así, un gordo, con el pelo que me salía por el pecho. Y así, así, todo pelo. Me miré y dije, ¿a qué me hice esto? Yo mismo me lo escribí, este cumpleo. Sí, va. Bueno, entonces, bueno, está, me lo voy a sacar. Dijo, está, es este, es este. Después me tenía que depilar todo el cuerpo. Y me llamo, de afuera siento. Y, ¿cómo le queda? Soñado, le dice. Dice, pero está, lo llevo, lo llevo. No, no, déjeme ver, dice la mujer. Ay, claro. Estaba rico, pá. Claro. Estaba de viva, perdóname. Déjeme ver, porque si no. Se quería reír de la cara. No, 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 no. Probá usted accedía todo, también le digo. Déjeme ver. Y abro la cortinita así. Y estaba toda la tienda así. Ah. Y además yo le dije a la mujer. Le dije, mire, soy actor, le digo. Entonces, tengo que hacer un personaje. Sí, sí, tranquilo. Me dice, tranquilo. Es la gran para un amigo. Todos los que vienen a comprar bombacha acá dicen lo mismo. Ya, son actores. Todos los que vienen son actores. Ya lleno de actores acá, dice. No saben los actores. Es un desfile. Qué barba. Bueno, ex delantero inglés, Gary Lineker, opinó que hacer un gol es mucho mejor que el sexo. ¿Verdad? Ah, la canción de los Beatles. Que habla del pelo. ¿Gel? ¿No dice gel? No, gel. Ah, gel. Allá se ve que es otra marca, claro. Bueno, fue sinónimo de gol este hombre durante 15 años de carrera profesional. Goleador en el Mundial de México, como decía Dijito. Aseguró que la euforia de convertir un gol es mucho mejor que el sexo. Y sí, por lo menos lo podés gritar todo lo que querés. El sexo. ¿Entendés? El gol. El sexo no, porque a veces vivís en un apartamento y te golpean todos los vecinos. Yo era goleador también, como ustedes saben bien. Yo me dediqué al fútbol. Diego no lo sabe porque... No, no, yo soy el nuevo, acuérdese. Sí, sí, sí. No conozco toda su trayectoria. No, no, no. Y tenés mucho para aprender. Mirá que es una basta. Yo fui goleador y también hice varios... Hat-trick, como se le dice. O sea que debe tener varias pelotas en su casa. Sí, sí, sí. Lo sabés. Sí, hice varios hat-trick de joven. Pará, ahora entreveré de qué estaba hablando. Bueno, pero sé que eran tres. Tres en aquel tiempo. Es que son dos actividades, el sexo y el fútbol, Belén, que no tienen nada que ver. Nada que ver. Porque para hacer los goles en la cancha, lo que tenés que hacer es estar bien parado y mandarla a guardar. Sin embargo, para el sexo... Qué coincidencia. Señores, buen día, buen lunes para todos. Ay, tantita. Felicidad, alegría, música en el alma para todos ustedes. Y muchos desayunos informales. Gracias. Para lo bonito, para lo eh. Yeah, para lo bonito, para lo eh. Muy fino tú hoy, ¿eh? Ay, sí. Muy bien. Muy bien.